¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal de Pau Paul hermanos Lo que se viene hoy es más duro que lo que pasó en el Titanic Si creíais que en este canal habíais visto personajes auténticos, hoy vais a morir Hoy vuestro páncreas me lo quedo yo Es que de verdad creo que he encontrado al personaje máximo de First Date El personaje insuperable Y además de eso, otras cosas que parecen de crónicas marcianas Así que yo que tú, iría dejando el like Iría dejando ahí el super like para llegar a los mil super likes Que últimamente estamos a full de mango, no a full de piñata Y no olvidéis de suscribiros a este canal que ya queda nada Que es que ya estamos ahí a las puertas de los 10.000 Y que además si te suscribes te voy a regalar una papaya Y sígueme por mis redes sociales, Instagram, Twitter, por donde sea Así que yo no me rollo más, compañeros de la iguana y vamos con el vídeo Antes de preguntarte por nada personal, yo quiero saber qué es eso y por qué dices que te vas a cambiar Es un disfraz de hinchable de Alien ¿De Alien? Vengo de Marte y quiero demostrar a mi chica que vengo de Marte En el momento ¿Por qué vienes de Marte tú y por qué no eres de este mundo? Porque realmente nací y ya yo sabía que no me era de aquí Es que lo sabía, lo sabía Empezamos cojonudo Lo dice convencido De Marte de pura cepa Mi padre es Ete y mi primo es Paul en el extraterrestre que fuma canutos Vale, yo puedo entender que hayas nacido en Toledo y quieras decir que eres Albacete Vale, te lo paso Pero hermano, te has pasado ahí un poco de kilómetros, ¿no? De Marte desde chiquitito ¿Pero porque en qué te sentías tú diferente al resto de la humanidad? Que era muy distinto a lo demás ¿Pero en qué? ¿En personalidad? ¿En físico? ¿En cosas que pensaba mentalmente? Solo unos pocos sabemos que venimos de allí A veces subo a Marte Esporádicamente Sin que la gente de aquí lo sepa O sea, es que la gente de aquí no sabe que vengo de Marte A veces subo a Marte Como quien sube a casa de su abuela a visitarlo, ¿no? Dino a las jodidas setas alucinógenas ¿Qué va a ser lo siguiente? Que venga un tío diciendo que viene del planeta de los monos sin pelo ¡OCHE TU MADRE! Un día de estos comentando First Day me voy a quedar un poco moñeco Ponerme en los comentarios de qué planeta venís Yo soy una persona que digo Si tienes un tatuaje pequeñito Queda bien Bonito Tiene gracia Pero cuando ya te empiezas a tatuar todo el miembro Pues... A mí ya no me parece algo... Aplac ¿Cómo que el miembro? Esta chica en el examen de anatomía no aprobó Ahí le pusieron que dejan a las partes del brazo Y coge con sus pelotas multicolores y dice No, el miembro Tú imagínate la cara del profesor No, pero por favor, estudien bien las partes del cuerpo Esto se llama Tula Miguel, ¿tendrías una segunda cita terrorífica con Tara? Sí, tendría una segunda y una tercera cita terrorífica con ella Por supuesto Estoy deseando probar esos dientes de vampiro Viste, ya hasta me lo hizo antes de decirle, ¿viste? Tara, ¿tú tendrías esa segunda cita terrorífica con Miguel? Sí, señor Tendría esa segunda cita Muy terrorífica con Michael Muy terrorífica Me cago en la cuenna Estos dos tienen más cinta que un periódico Literalmente no puede haber más cinta en un cuerpo No, pero ahora fuera, coña Si un tatuaje en la cara tiene que doler que te cagas Tiene que ser como si la abeja maya viniera a picarte en la cabeza como 80.000 veces Y a mí me da puro tatuarme un poco el brazo Que tengo menos tatuaje que un calvo pelaje Vamos, que si esta chica tiene novia y es un caraparquímetro no pasa nada Ni siquiera llora, ni se raya, ni se pone triste Igual lo celebra como cuando Iniesta metió aquel gol en la final del mundial Si tienes pareja, digo yo que te gustará, ¿no? Que te parecerá atractivo, que te parecerá guapo Digo yo Y si te pones los cuernos a alguien que te gusta, digo yo que te quedarás jodido Sea guapo, feo, un ogro, un unicornio Pero si yo tengo que vivir con un hombre Tiene que ser con un estatus más grande que yo Para disfrutar de cosas Venir a plantearse vida en el sofá viendo la tele O a que le mantenga yo, pues eso, me quedo sola Para conquistar a esta mujer tienes que tener barcos Rascacielos Tienes que tener yates Incluso un unicornio de mascota Si no, el estatus no es alto No llegas al nivel Señora, que ha ido a First Dates, que no estás en la peli de Aladín Que no va a venir el genio con la lámpara mágica Pero lo que me ha rayado ha sido esto Plantearse vida en el sofá viendo la tele O a que le mantenga yo, pues eso, me quedo sola Pero señora, ¿qué hace usted los domingos por la tarde? Manta y Netflix Se están perdiendo las buenas costumbres en este país Pero bueno, ya hemos cargurado lo suficiente No vamos a pasar con el personaje máximo de First Dates de la historia Si no flipáis con esto, me voy a vivir a Madagascar Ven, qué equipo ¿De dónde vienes? Ahí en línea Cuando él se ha sentado, le he preguntado ¿De dónde eres? Pero él estaba embobado, mirando a las camareras Diciéndole a la chica esa que era muy guapa Que no sé qué Y entonces ahí ya es como que entregué los nervios Que me costaba a mí de hablar Y lo poco que he dicho Hola ¿Sabes? Pues ¿Pero esto qué es? Hostia, tío Qué equipo Va a una cita ciegas a conocer a alguien random Y le está hablando a la otra persona Y se pone a hablar a la camarera A tirarle fichas Es como si quedas con alguien por Tinder en un restaurante Y de repente te pones a hablar con la de al lado ¿Cómo se puede ser tan personaje? Me gusta, ¿eh? Como vas vestida Está operada, ¿no? Eso no se pregunta No, la verdad que no No, en serio Que no se pregunta Todo eso es tuyo ¿En serio? Joder, qué rico Pónmelo otra vez Tengo que escucharlo otra vez, por favor Joder, qué rico Hostia, qué puto personaje Chaval Me cago en la cona No había visto nada igual Es que es acojonante De primera es decirle a alguien Si está operado Ya es de babuino total Pero mirad qué cara de enfermo ha puesto Me pongo casando hasta con los maniquíes del sino Esa mirada embaraza hasta los pitufos ¿Sabes? Muy a eso Como al tema físico Vale, pero conóceme un poco, ¿no? Antes de fijarte en si estoy buena en las tetas Me ha hecho un comentario De qué tetas tengo No sé Que no lo veo Eso en una primera cita Ahí a esa cosa ¿Sabes? Yo soy esta chica y amo a Arzó Compañeros, os ha escapado el puto gorila Joder, qué rico Es que no puede ser, eh Lo más gracioso que he visto en mucho tiempo en First Dates Es que esa frase te vale para todo Tu abuela te hace una tarta de queso Joder, qué rico Sacas un 5 en matemáticas Joder, qué rico Haces un perfect cuando vas al baño Joder, qué rico Increíble Y se merece un sí Y se merece un sí, vamos Eso está claro Pero qué bueno Que yo lo entiendo perfectamente Y a ti, Ana ¿Te gustaría tener una segunda cita con Sergio? A ver, queda feo decir que no Pero como buscamos cosas muy diferentes Ya, pero es normal Pues no veo pie a una segunda cita Pero eso es normal Se murió Lo han mandado de vuelta a la cueva Realmente este hombre creía que iba a salir bien Yo creo que su cabeza ya se imaginaba para dónde le iban a mandar Pero bueno, en esta parte final de la cita parecía un ser racional Que te gusta ese tipo de cosas en tela que te gusta ¿De series? Sí Uff, Curro Jiménez Curro Jiménez Curro Jiménez, macho, eso es Pero lo has grabado Curro Jiménez Es lo mejor que hay Sí, sí, sí Esa es pa' ti Ponme en los comentarios si creíais que iba a decir Curro Jiménez Porque es que a mí me ha dejado del revés He tenido que buscar en internet a ver si era una serie de verdad Yo creía que iba a decir Breaking Bad, Juego de Tronos o alguna así Curro Jiménez Ponme en los comentarios tu serie favorita Mi favorita es Juego de Tronos Aunque aquí en el canal la cosa va más de Juego de Monos Mi nombre es bastante divertido pues porque es ser gay O sea, lo primero que se te viene a la cabeza es en plan que si... Pues no, oye tío, ¿eres gay? No, pues no, no lo soy Poca broma con el nombre de esta persona ¿Cuántos rechazos habrá llevado en una discoteca al decirle a una chica que se llama Sergay Y haya entendido que es gay? Porque todas curas, ¿no? Con la música a tope ahí, el Bad Bunny diciendo cómo se siente y cómo se siente Y tú le dices a esta chavala que te llama Sergay Yo sinceramente cuando voy de fiesta no escucho una mierda Yo en las discotecas soy como un zorro recién nacido, ¿no? No veo, no escucho y me guío por el tacto, ¿no? Aunque si llevas vodka en el vaso empiezas a sacar superpoderes Estoy alucinando porque vamos Que yo ahora con la edad que tengo Me vaya a una montaña con un bocadillo de mortadela debajo del sobaco A comérmelo en la montaña Vamos, ¿estamos locos o estamos locos? Yo estoy con esta mujer Ir a la montaña a comerse un bocadillo para mí es un plan de mierda Pero respeto que a la gente le guste Aunque sinceramente a mí el plan de la mortadela me ha convencido Si me dices de comer un bocadillo de mortadela en un banco para mí es planazo Pero tener que subirme una montaña para comerme el bocadillo Yo me cago en la cona Bueno, a ver qué más me cuentas, algo interesante Algo que digas tú, yo qué sé ¿Te gustan los aliens? ¿Has sido experiencias paranormales? Me emparan hoyo mucho A ver Yo creo que somos un experimento Lo juro Es que somos tan nada Que no tenemos sentido ¿Me ha entendido? Te he entendido ¿Tú qué piensas? Pongo lo que Sinceramente yo también creo que somos un experimento Un experimento de monos Pero en mi opinión lo realmente paranormal es que este hombre tiene todos los colores del arcoiris menos el amarillo Señor, se ha dejado el color de la banana El color del sol de los teletubis Por favor, qué falta de respeto Mira que iba a resaltar que tu pelo era fachero, eh Pero es que sin amarillo no hay brillo No sé lo que somos Si somos un experimento Si nos están controlando Si cualquier cosa que somos Si somos una producción de los aliens Si estamos dentro de un videojuego que nos controlan No tengo ni idea Pero oye, es una teoría Y todo lo que es hablar de estos temas Pues la verdad que sí que me interesa bastante No, o sea, al final va a tener razones del principio que decía que era de Marte A ver chicos, llevo desde el principio ocultándoos esto Y es que realmente yo vengo del planeta Vegeta Soy el rey mono allí Siento haberos ocultado tanto Pero es que no podía contaroslo Era un secreto Aunque para secreto jugar al teto Así que bueno gente Hasta aquí el episodio de hoy de First Day Espero que os haya molado Si es así, dejarme un super like Que tenemos que llegar a mil A ver si superamos el reto de mil likes en 24 horas Sé que es imposible Sé que es más difícil que hacer la red cuadrada de una tortuga Pero confío en vosotros Y no olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo Y sígame en Instagram, Twitter, por todas partes Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo A Pelayo, Fren Tudis y Dani Romero Un saludo para vosotros Sois unos pedazo de grandes Y muchísimas gracias a todos los que comentáis Todos los que dais like Todos los que compartís los vídeos Sois enormes Así que bueno gente Paopolo se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau